La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Y mientras tanto en un recóndito rincón de Alaska le aspira en el alma a una pequeñita. Y así empezamos. Por mientras tanto, por arroba eutvnet, aquí estamos Rodolfo Colmenares y Carlos Carmona. Es así. A mí me gustaría que alguna mujer alguna vez me besara así. Que te aspirara el alma. Que me aspirara el alma de alguna manera. ¿Solamente el alma? De esa manera. Está interesante, ese experimento. A mí que me aspiré en el corazón, por siempre. Chavo, este tipo. Pero bueno, sí. Comienza otra buena noche acá en Mientras Tanto. Los vamos a estar acompañando durante esta hora. Tenemos siempre mucha información de la actualidad. Deportes, cultura. Cultura, ¿verdad? Que a nosotros es cultura mentirosísima. ¿Ustedes vieron ayer lo de... Fue noticia hoy en la mitad de los titulares. David Smolansky con Nicolás Maduro. ¿Qué pasó con Smolansky? Que Smolansky le recriminó a Maduro la detención de los estudiantes y alcaldes opositores. Y tenemos un video. Tenemos el video. Para ver más o menos lo que le dijo Smolansky. No voy a dejar de mencionar. Acá estuvimos en diciembre. Hoy justamente se encuentran detenidos cientos de estudiantes que merecen estar libres. Así como también hoy cumple dos meses presos justamente en una cárcel militar. Daniel Ceballos, que acá estuvo en diciembre. Que esperemos que también sea libre. Así como también Salvatore Luquece, Enzo Escarano y el exalcalde Leopoldo López. Muchísimas gracias. O sea, yo lo veo que fue como una presentación bastante tranquila. Bastante, mira, este es mi punto de vista. Yo creo que la cosa es así. Sí, sí, sí. Lo vi ecuánine. Lo vi tranquilo a Smolansky. Sin embargo, yo estoy seguro que si Nicolás Maduro hubiese estado cerca de Smolansky, si Nicolás Maduro hubiese estado cerca de Smolansky, le hacía algo como esto. No me reconoce. Entonces, salga de esta reunión. ¿Verdad? Se sale de esta reunión entonces. Bueno, y ahí pasamos al video que lo votó. Ahí pasamos al video de que Maduro votó a Smolansky de Miraflores. ¿Verdad de Miraflores? Sí, está en una reunión. Pero tenemos un video, también hay otro video por allí. El video 2, si mal no recuerdo. En el que podemos ver la reacción que ha debido tener Nicolás si lo tuviese un poco más cerca a Smolansky. ¿Lo tenemos por allí? ¿Verdad? ¿Verdad, Nicolás? Ajá. Toma. A mí me dicen que me parezco a Smolansky. ¿No sé por qué? Por la barba, probablemente, porque creo que es un poco más liviano. ¿Te parece? Ya va. Conmigo no te metas. Aquí se habla lo que yo quiera. Es más, te me vas de aquí. Te me vas de aquí. Yo voy a ser como el presidente. Cuando yo vaya a un lugar y no se hable de lo que yo quiero, yo voto a la gente. Los voto. Vete. No te reconoces. Entonces, salga de esta reunión. ¿Verdad? Se sale de esta reunión entonces. Y lo peor, lo peor de todo esto es que la pregunta, vamos a analizar un poquito esto un segundo. La pregunta que después de todo esto que Nicolás le hace a Smolansky, vamos a analizar esta pregunta un segundo. Lánzame ahí el video de la pregunta que le hace Nicolás a Smolansky. A ver. Que los premie, que los nombres de, no sé, ministros. No. Tienen que ir a la cárcel y pagar que los premie, que los nombres de, no sé, ministros. O sea, él plantea que una persona que hizo un golpe, que está planeando un golpe de Estado, que no los puede nombrar ministros o alcaldes. Ahora, me pregunto yo, ¿la mitad de los ministros, alcaldes y gobernadores no fueron los que dieron el golpe de Estado en el 92? Entonces, no me queda claro porque ellos sí y los demás no. Bueno, ¿sabes cómo es que aquí el que hace... Aquí cualquiera hace lo que le da la gana y ya. Y lo peor es que tú te... Ellos empiezan, no, es que tenemos pruebas de que esta gente quemó gente viva. Y los francotiradores... Y siempre tienen pruebas. A ver, yo de verdad me intriga demasiado eso de la gente viva quemada. O sea, yo no he visto, aparte de la quema de Judas en Semana Santa, yo nunca he visto nada donde quemen alguien ni nada ahí. Bueno, obviamente ayer eran unos muñecos, pues. Volvemos al tema de los muñecos ayer. No, 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 no. Allá no vamos. Sí, pues va bien. Entonces siempre, 15 años yo tengo pruebas y mañana les muestro las pruebas y les voy a sacar las pruebas. Y yo jamás, jamás he visto una prueba oficial. O sea, pero tú me dices que agarramos a alguien con un fusil de francotirador, lo mínimo es que esa persona tiene que estar preso, con la foto puesta así, con la camisa hasta acá. Sí, sí, sí. El policía todo contento porque siempre sale la cara de policía, nunca sale la cara de malandro. Y el francotirador al lado, aunque sea. Bueno, el único juicio que yo recuerdo que haya pasado de algo así, en el que el testigo estrella haya estado presente, fue en el caso de Danilo Anderson, donde el juez pues solamente dijo, el fiscal, dijo que él solo le vio honestidad en sus ojos. Sí, que sale la prueba. ¿Cómo usted sabe que él, no es que yo lo vi los ojos, y era una persona honesta? Mírame los ojos, ¿te parezco honesto? No, en 15 años, ni una. Pero vamos a no hablar más de estas políticas locas, que feo en sus ojos. Soy honesto. Pero vamos a no hablar más de políticas, vamos a ver cosas decentes, cosas lindas que pasan a veces en el mundo. Sí, no, este es un video que se convirtió viral hace poco tiempo, de un joven, bueno, que... ¿Quieres hacer un acto de bondad con una persona de la calle? Un negligente, ¿cómo se llama? Un indigente, un negligente, nada que ver, un indigente que estaba en la calle, bueno, y una persona quiso hacer un buen acto de buena voluntad con él, y vamos a ver el video, que creo que es mejor que lo chequee. Un gran regalo fue el que hizo un usuario de YouTube, quien compró un billete de lotería y lo ganó. Sin embargo, decidió hacerle creer a un mendigo que el ticket era el ganador y que se lo regalaba. Cuando fueron a cobrarlo en complicidad con el dueño de la tienda, le dieron una gran sorpresa. La emoción era evidente, el hombre no dejaba de sonreír al ver tremendo regalo de que era dueño. El final puede sorprenderlo más, ya que decidió compartir el dinero con quien se lo ofreció. Yo quiero compartirlo, ¿no? Oh, vamos, eso es todo tuyo, hombre. No, eso es todo tuyo, hombre. Es justo aquí, suficiente para mí. Es todo bueno. Yo quiero compartirlo con tu, gran Dios. Tú ganaste, tú ganaste la lotería, hombre. Sus ojos se llenaron de lágrimas por la gran emoción, hecho que no solo ha conmovido al autor del video, sino al mundo entero. Yo he estado haciendo esto por un tiempo, un tiempo, un tiempo. Nunca, 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 nunca. Si ganara la lotería. Si quieren participar en el programa, escriban por Twitter el hashtag si ganara la lotería y vamos a hablar del resto del programa, un poquito de eso. Sí, vamos a tripear con eso. Ya regresamos con más de Mientras Tanto. Mientras Tanto.